En Chihuahua En Chihuahua Y abordaron el avión Ya con Chihuahua, Sinaloa A Tila no les gritaba Ahora yo soy el que manda Si queremos ser sus armas Quiero ver ese valor Que en el suelo demostraba De la nave reportó Todo lo que le habían hecho Que con pinzas machacaron Partes nobles de su cuerpo Que estrellaría el avión Aunque él muriera por eso De la torre de control Todo aquello se grababa Si eran gritos de terror Y tres hombres que lloraban A Tila no se reía Y más los amenazaba Música El teniente El teniente y los soldados De su función se arrepentía Torturaron a un gran gallo Pensé que no lo sabía En el avión En el avión de la muerte Se subieron aquel día En el avión de la muerte Se subieron aquel día En el avión de la muerte A Tila no contestó Ahora vamos a estrellarnos Yo también tengo mujer Y se quedará llorando Llegando a Madiraguato Helicópteros Helicópteros se alzaban Iba a estrellarse al cuartel Por la escuela no hizo nada Los boludos se bajaron Sentían que se los llevaba Y dijo adiós a sus amigos Camaradas de aviación Y después allá en el cerro Se estrelló con el avión En Chihuahua En Sinaloa Grande recuerdo Les dejó